Muy bien, nosotros continuamos ahora con Miguel Ponce de León y más información. ¿De qué hablamos, Miguel? Lo que vamos a mostrar ahora es cómo se vive la cuarentena en Villa Inflamable, que está en la zona sur del conurbano. En estas zonas, el concepto de quedate en tu casa es mucho más difícil de cumplir, porque algunas viviendas tienen 4 por 3 metros. O sea, la casa es mucho más chica que el baño de una familia de clase media. Hablamos con una familia que está compuesta por una pareja y sus tres hijos. Duermen todos juntos en una cama de una plaza. Cinco personas duermen en una cama de una plaza. Lo que hacen también es que comparten una heladera entre tres familias. Ahí en esas zonas, las changas ya se terminaron y solo sobreviven con la tarjeta alimentar. Mirá. ¿Cómo estás pasando la cuarentena acá en tu casa? Más o menos. ¿Por qué? Contame. Hace mucho frío y afuera no se puede salir. No podemos salir a comprar. Y cuando vamos a comprar en el supermercado, está lleno. Si no, no encontramos mercadería. Y nos manejamos con lo que tenemos. Bueno, acá viene mi señora, los tres nenes que dormimos acá, los cinco en esta camita. Y bueno, ahí tenemos, compramos un poco de mercadería. Ella compró con la tarjeta de la asignación, la tarjeta alimentaria. Esta es la habitación donde vivís vos con tu bebé. Sí. ¿Podés tener algún trabajo, algún ingreso? ¿Cómo hacés? No, no tengo nada. Me manejo con la tarjeta azul, la alimentaria. ¿Cómo te manejas con la comida? ¿Te alcanza? ¿Te ayuda la tarjeta alimentaria? ¿Cómo haces? Digamos, con los precios que están ahora, o sea, no llego al mes. Ahora con la cuarentena, con esto de coronavirus, se fue los precios. Acá en esta cama duermen los cinco. Sí. O sea, bueno, estamos todo el día acá. O sea, bueno, yo ordenamos todo, limpiamos todo, dejamos todo listo, dejamos las portinas abiertas, todo. O a veces yo pongo el ventilador. O sea, la calle nada, no. O sea, nunca yo ni uno de los tres salí. ¿Te manejas como podés ahora mientras dure la cuarentena? Sí. No tengo televisión, no tengo un ropero, digamos así. Lo que ven acá. ¿Y tenés una heladera que comparten con otras personas? Sí. ¿Cómo hacés para que hagan la tarea en tu casa acá? En mi celular me mandan la tarea para hacer la tarea y él la tiene que copiar en los cuadernos. O sea, tengo el grupo de WhatsApp. ¿Y por qué no me lo vi tanto? Y él sí tiene que hacer, mirar videos y hacer dibujitos de eso. O sea, no tanto, no cargado. Pero por ahí anda tu cuerno, hijo del azul. Pero sí, le mandan, no tanta tarea, pero de a poco. Sí, a veces, bueno, me voy a hacer un mandado. A veces, bueno, vendo rosquita. O a veces la subo a mi sogro, vendo verdura. O si no, a veces, bueno, consigo un número para lavar camiones. Camiones, esos grandes, bueno, para lavar. Pero como ahora con todo esto de la cuarentena no se puede salir nada y ahora estoy todo el día acá adentro. Claro.